Preso se fugó de la estación de policía de Aguachica. Se trata de Eliezer Rangel Pérez, el cual había sido capturado el pasado 11 de junio en Pelaya Cesar, solicitado por varios homicidios y quien al momento de la captura portaba un arma de fuego. Tres homicidios y dos tentativas de homicidios ocurridos en los meses de enero y febrero del presente año en el municipio de Pelaya Cesar, dieron origen a una ardua investigación por parte de la Policía Nacional a través de sus capacidades de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para dar con el responsable de estos hechos. Labores investigativas permitieron establecer que el autor de estos crímenes sería Eliezer Rangel Pérez, de 23 años de edad, conocido como Conejo o Titi, solicitado por el juzgado promiscuo municipal de Puerto Wilches por el delito de homicidio en concurso con porte de arma de fuego y municiones. Asimismo, en su momento se le notificó la captura en flagrancia por el delito de porte de armas. Es de recordar que el prófugo estaría al servicio de los pelusos, de igual manera, esta persona revista una gran peligrosidad por su habilidad para el uso de las armas de fuego. La fuga ocurrió hoy a las 4 de la mañana en Aguachica Cesar, aprovechando un descuido del control de los custodios. Tras labores de inteligencia por parte de las autoridades, fue capturado mediante orden judicial Eliezer Rangel, conocido como Conejo o Titi, implicado en tres crímenes ocurridos en el municipio de Pelaya Cesar, hecho sangrientos ocurridos a principio de año. De acuerdo lo informó la Policía Nacional, Titi pertenecería a la estructura delincuencial Los Pelusos y en el momento de su aprehensión estaba armado. En los meses de enero y febrero en el municipio de Pelaya se presentaron tres homicidios, para la cual se realizó un trabajo metodológico con la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General, CTI y el Ejército de Colombia. Es así como el día de ayer se hace efectiva la orden de captura del señor Eliezer Rangel, conocido como el Conejo o Titi. Esta persona es judicializada por los tres homicidios presentados en el mes de enero y febrero, y por dos tentativas de homicidio. En el momento de la captura, se logra evidenciar que esta persona porta un arma de fuego ilegal. Por tal motivo, también se le tipifica el delito de porta ilegal de armas de fuego. Esta persona hacía parte de la estructura de Los Pelusos, era colaborador, dinamizador de esta estructura en el municipio de Pelaya. Garantizamos una vez más la seguridad y convivencia en coordinación con nuestro Ejército Nacional, nuestra Fiscalía y CTI. Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato de Jonathan David Escanio Quintero, el cual perdiera su vida dentro de su vivienda a manos de unos sicarios que le produjeron varios impactos de balas, en hecho sucedido la noche del jueves pasado en el municipio de Pelaya Cesar. En horas de la noche también tuvimos un homicidio, se presentaron unos sucesos de manera simultánea, en este caso se trata de un joven de 22 años, oriundo de esta ciudad. Tenemos una información ya que se está trabajando a través de que una de las personas que quedó herida ya nos ha dado una información que seguramente va a ser de utilidad para saber quiénes fueron los responsables de este hecho. Jonathan David Escanio Quintero, de 22 años, fue abordado por sicarios quienes ingresaron a su habitación y le dispararon sin mediar palabra alguna. Los sujetos llegan directamente a la casa, es un sector de una invasión y atentan directamente contra esta persona. La CIGI hizo la inspección al cadáver de Escanio Quintero, llevándolo a Medicina Legal de Agua y Chica para la necroxia de rigor.